Israel se disculpa con México por el malentendido. Ruben Rivlin, el presidente israelí, dice que su gobierno busca una buena relación con México. El presidente de Israel conversó telefónicamente con Enrique Peña Nieto para disculparse por el tuit del primer ministro Benjamín Netanyahu, donde defendió el muro fronterizo propuesto por Donald Trump. Y luego dijo, no, si no me refería al muro de México, ¿cuál? ¿Al muro que va a construir con Canadá o qué? ¡Suscríbete al canal!